Yo creo que esto es una muestra más de lo que es la ideología comunista, de lo que en general son las ideologías. No les importa la realidad, no les importan las personas, no les importa la verdad, no les importa la justicia, lo único que les importa es la visión que ellos tienen de la realidad, a través de la cual meten a todas las personas, independientemente de que acaben siendo pobres o injustamente tratados. Lo que sí que llama la atención es, efectivamente, como estaban diciendo aquí, es toda la inversión que está viniendo a España, que en muchos casos muy probablemente tenga un origen completamente que atenta contra toda la legislación de Antimony Landry que actualmente hay y que yo creo que el gobierno y además las autoridades financieras europeas y la española también, por supuesto, deberán de instar a hacer una investigación, porque evidentemente comprar un edificio entero en el barrio de Salamanca, en fin, no se hace con la asignación dominical que te puedan dar. Ahí probablemente el origen de ese dinero puede venir efectivamente de temas de narcotráfico y actividades completamente ilegales. Yo creo que nosotros también aquí tenemos la oportunidad el próximo 28 de abril de expulsar de alguna manera de nuestro arco parlamentario a todos aquellos que están defendiendo esta dictadura comunista que al final se alía con, desgraciadamente, el crimen organizado con el narcotráfico, con el narcoterrorismo y que tienen a un pueblo hermano, como es el venezolano, completamente subyugado. Yo desde aquí a todo el pueblo venezolano, que para mí es parte más de nuestro ser, de las Españas, mandarles un abrazo muy fuerte y que, por supuesto, esta es su tierra también y que vamos a luchar por la justicia y por darles voz a aquellos que se la están negando.